Un gran triunfo, nada más y nada menos contra Matienza, un clásico, lo primero que le dije a los chicos que el ABC del fútbol, los clásicos se ganan y bueno, se hizo todo, cuesta muy arriba, un error me parece que arbitral, se va mano a mano, nos convierten y después nos meten otro golazo, pero bueno, ahí charlando con el otro técnico pudimos mover un poquito las piezas y me parece que se notó. Bueno, son lindos ganar estos clásicos, seguir perdiendo 2 a 0, tienen un gustito mejor, vuelta un resultado en un clásico, es lindo, ¿no? Sí, esto es muy lindo, esto me hace acordar a cuando estaba vinculado, cuando estaba dentro de la cancha jugando, pero se sufre más afuera, porque no puede hacer nada, más que mover piezas y después los jugadores son los que se ganan todos dentro de la cancha. Bueno, se armó un lindo grupo, eso también te motivó a poder ser parte hoy del fútbol senior. Sí, yo hace 3, 4 años que ya estoy con el plantel, antes estaba entrenando, el año pasado entrené con la parte, ayudé con la parte de la entrada en calor y bueno, me propuso Darío de ayudarlo para la parte, para la dirección técnica, para darle una mano y bienvenido sea, siempre, sea para colaborar para el club, bienvenido sea. Bueno, recién arranca, pero ¿cuál es el objetivo para este torneo? El objetivo siempre de menor o mayor, con humildad, con sacrificio, con actitud, que eso no se tiene vos y ya lo que dije ante el partido, yo pretendo clasificar, llegar a una semifinal después y viene lo otro mejor, pero de a poco. Bueno, pero motiva, un partido, un triunfo como el de hoy motiva, ¿no? Todo motiva, la primera fecha motivó también porque nos echaron a un jugador, este partido nos echaron a un jugador faltando 20 minutos, 18 minutos y se nos lesiona a un jugador faltando 4 minutos, así que mucho más valioso, son 6 puntos. Bueno, son intensos también los partidos del fútbol senior, se juegan menos tiempo pero son muy intensos, ¿cómo los ves de afuera? Son intensos, pero eso nos deja tranquilos de que tenemos un plantel de 28 jugadores, de 30, de 40 que también ayudan en el bufé porque esto es un grupo grande, un grupo también de amigos, pero hicimos hace desde el 3 de enero que estamos haciendo una preparación física, hicimos una pretemporada y estuvimos en el campeonato de verano ahí en Montaguay que no nos fue bien, pero bueno, el objetivo era sumar minutos con la mayor cantidad posible de jugadores.